Bueno, Mati, victoria necesaria, creo, ¿no?, para un argentino que tenía que ganar y confirmar de que lo del sábado fue un traspié. ¿Cómo lo viste adentro de la cancha? Te volvió a tocar sumar minutos nuevamente y creo que también es importante en lo personal para vos, ¿no? Sí, contento. Contento, la verdad, primero que nada por la victoria. El equipo está haciendo, el grupo está haciendo un esfuerzo bárbaro por intentar pelear todos los torneos que estamos jugando y en lo personal contento por volver a sumar minutos, por seguir agarrando ritmo y esperemos poder seguir así para poder estar 100%. En lo personal vos te toca ser un volante central, un equipo caracterizado por jugar mucho en el medio, de hecho tiene 5 volantes y encima con la marca que tiene Argentinos, la marca del semillero del mundo, con los 5 históricos. ¿A vos cómo te lleva todo ese contexto a la hora de jugar? No, bueno, la verdad que conozco la idea de Gaby, sé lo que quiere para el equipo, tuve la suerte de trabajar con él y la verdad que me pude acoplar muy bien a su idea, esperemos que de esta manera, en esta oportunidad sea de igual manera y nada, conozco el recorrido, sé la historia que tiene Argentinos con los volantes centrales y nada, esperemos estar a la altura siempre. Para un 5 tu característica debe ser lindo, un equipo que hoy cuando te toca entrar lo hizo jugando de primera, usando todo el campo y aparte ilusiona porque este equipo juega y juega muy bien, ¿no? Sí, obvio, obvio. Fue lo primero que me convenció para venir acá, la idea de Gaby. Como te dije, sé cómo trabaja, sé que a su equipo le gusta que sean protagonistas y bueno, la verdad que hoy se vio reflejado dentro de la cancha. Teniendo en cuenta que la merma física es cada vez más grande y que tiene que haber una rotación casi obligatoria en el equipo, tu carta de presentación de hoy es como para mostrar que estás para ser titular en Parque Patricio el sábado. Cualquiera creo que puede jugar, ¿no? Estamos todos preparados, todos trabajamos para lo mismo, somos un grupo unido y la verdad que a quien le toca siempre intenta hacer lo mejor para el equipo. Priorizamos el grupo antes que lo individual, así que creo que ese es el camino para seguir siendo protagonistas, seguir consiguiendo victoria e ir partido a partido. ¿De a poco va quedando atrás lo del comienzo del campeonato? Un equipo que generaba y no convertía, ahora genera, los convierte y lo tiene ahí arriba Argentinos. Es importante, la verdad que como decís vos, tuvimos un arranque donde generábamos mucho y por ahí nos costaba terminar la jugada. Ahora eso está cambiando, así que hay que aprovechar el momento y meter toda la que se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!